hola mis indagadores como están yo indagando y mostrándoles este nuevo vídeo los perros son denominados el mejor amigo del hombre no hay nadie más fiel que ellos hay perros de diversas razas tamaños colores y características hoy veremos los más pequeños prepárate hoy te mostraré el top 10 razas de perros más pequeñas del mundo el millón frisee es una raza canina pequeña notable por su pelaje blanco y esponjoso se caracteriza por ser un perro alegre activo e incansable oriundo de bélgica francia y españa y después llevado a canadá mide de 22 a 30 centímetros pesa de 3 a 5.4 kilogramos este adorable amigo tiene una esperanza de vida de 12 a 15 años es un perro de compañía el caniche toyo también conocido como puzzle es un perro considerado elegante que hasta el siglo 15 era exclusivo de la realeza es oriundo de francia alemania y rusia mide de 25 a 28 centímetros teniendo un promedio de 24 centímetros su esperanza de vida es de 12 a 15 años pesa aproximadamente 2.5 kilogramos este perro se asocia con el glamour y es de compañía el shih tzu es una raza de perro oriunda del tíbeti de la república popular china antes los curiaban y arreglaban para que se parecieran a alfombras vivientes de acuerdo con la cultura china y la religión budista miden de 20 a 28 centímetros pesan de 4 a 7.2 kilogramos la esperanza de vida de estos hermosos asiáticos este 10 a 16 años es un perro de compañía el bichón maltese es una raza de perro de tamaño pequeño que surgió en la cuenca del mediterráneo central siendo adjudicados como oriundos de italia tomó ese nombre por la república de malta miden entre 20 y 25 centímetros pesan entre 3 y 4 kilogramos la esperanza de vida del bichón malteses de 12 a 15 años es considerado perro de compañía esta pequeña raza es una derivación de los míticos perros lanudos del tíbet los primeros registros de esta raza se tienen en los grabados de los coreanos de más de 4000 años de antigüedad la raza es oriunda de la república popular china con una medida de 15 a 25 centímetros un peso de 2 a 8 kilogramos vive de 12 a 14 años es un perro de compañía el papillón es una pequeña amigable y elegante raza canina su significado en español es mariposa llamado así por sus grandes orejas que parecen a las de mariposa son oriundos de francia y bélgica tiene una medida de 15 a 25 centímetros un peso de entre 3 y 10 kilogramos tiene una esperanza de vida de 12 a 14 años es un perro de compañía es una raza de la familia de los terrier son oriundos de australia aunque sus antepasados eran británicos quiere decir que la raza evolucionó a lo que es ahora en los territorios australianos esto mientras fue colonizada la isla mide 23 centímetros pesa entre 3.5 y 8 kilogramos viven entre 12 y 15 años estos son perros de compañía el yorkshire terrier es una raza canina producto de la combinación de los terrier escoceses e ingleses esto durante la devolución industrial son oriundos de inglaterra miden de 20 a 23 centímetros llegan a pesar entre 2.3 y 3.2 kilogramos tienen una esperanza de vida de 13 a 16 años es un perro de compañía el perro poner anía es una raza pequeña de la familia de los spitz recibiendo ese nombre por una ciudad polaca el perro es oriundo de alemania y polonia tiene una medida promedia de 21 centímetros pesa entre 1.8 y 3.5 kilogramos su esperanza de vida es de entre 12 a 16 años es un perro del amor y de compañía el perro chihuahua es una de las razas más antiguas de américa estando en el top 10 junto con otras razas como el malamute de alaska además de ser la raza más pequeña del mundo son oriundos de méxico se deriva en dos tipos de chihuahua los cabeza de manzana y los cabeza de venado los antepasados mexicanos los cuidaron como perros de combate por eso son veloces resistentes agresivos y valientes pero bien domesticados pueden ser perros de compañía miden entre 15 y 21 centímetros pesan entre 1.5 y 3 kilogramos su esperanza de vida es tremenda pues abarca de 12 a 20 años sirve también como perro guardián esto ha sido todo por hoy indagadores tuve que aplazar este vídeo hasta hoy martes porque se me olvidó que tenía que trabajar en él pero ya son vacaciones y ahora si cumplo si te gusta el vídeo y los perros deja tu like suscríbete a mi canal y a pewdiepie recuerda que en la descripción tendrás los enlaces para la música información y mis páginas de facebook y twitter hasta la próxima suscríbete y ¡Gracias!